Un nuevo y lamentable homicidio se registró en la noche de este martes en el barrio Los Mandarinos, Comuna 4 de Barranca, Bermeja, dejando como saldo a un menor fallecido. La víctima fue identificada como Juan David Canchila, de 16 años, y de acuerdo con información suministrada, había llegado recientemente de Medellín a pasar las celebraciones de fin de año en la ciudad. De acuerdo con la comunidad del sector, alrededor de cuatro disparos fueron propinados al menor, quien buscó refugio en la vivienda de un vecino. Al lugar arribó el cuerpo de bomberos voluntarios para asistir al joven. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales. Las autoridades hicieron presencia para realizar las respectivas investigaciones. En las últimas horas, en el puerto petrolero, cuatro personas, incluidos dos menores de edad, han muerto en menos de 72 horas en hechos de violencia en la ciudad. Esta situación crítica genera una gran preocupación en Barranca, Bermeja, debido al aumento de cifras por homicidio.